Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Momentos impactantes en el set. Yamur Yuxel no sabía qué hacer cuando vio a Barbaktas en ese estado. La bella actriz Yamur Yuxel fue testigo de momentos que afectaron profundamente al equipo de rodaje y a ella misma, con su visita sorpresa al set de la nueva serie de su amante Barbaktas. La pareja, que lleva mucho tiempo junta, siempre ha considerado que es su deber apoyarse mutuamente. Sin embargo, esta vez, cuando Yamur fue a ver a Barb, se encontró con una escena que nunca esperó. A primera hora de la mañana, Yamur, ajena al intenso ritmo del set, planeó una visita sorpresa a su amante para levantarle la moral. Con dulce entusiasmo, se dirigió hacia el set donde se rodó la nueva serie de Barb. Pensó que esta visita apoyaría a Barb y tomaría un breve descanso de la apretada agenda de trabajo del dúo. Sin embargo, el plan de Yamur se convirtió en un momento inolvidable con un evento que nunca esperó. Cuando llegó al set se dio cuenta de que el rodaje coincidía con una de las escenas más dramáticas. Como lo exige el papel, Barb interpretó a un hombre gravemente herido con el rostro cubierto de sangre. El maquillaje sangriento y las cicatrices de su rostro fueron preparados meticulosamente para aumentar el realismo de la escena. Sin embargo, cuando Yamur vio esta imagen por primera vez, pensó que su amante estaba realmente herido. Yamur no sabía qué hacer cuando vio a Barb así. Por un momento, sintió como si todo su mundo se hubiera detenido. La idea de que algo realmente malo le hubiera sucedido a su amante lo llenaba de gran temor. Presa del pánico, corrió hacia Barb, en medio de las miradas de asombro del equipo de rodaje. Con una mirada de preocupación en sus ojos, preguntó, ¿Baharis, estás bien?, preguntó. Esta reacción instantánea de Yamur hizo que la gente contuviera la respiración en el set. Mientras Barb miraba a Yamur sorprendido por su inesperada reacción, se dio cuenta de la situación e inmediatamente trató de calmar a su amante. Lluvia, cálmate. Es solo maquillaje, me estaba preparando para una escena, dijo, tratando de decirle que todo estaba bien. Sin embargo, todavía había esa profunda preocupación en los ojos de Yamur. Su corazón se encogió al pensar, aunque fuera por un momento, que se podía. Su amante estaba realmente herido. Después de estas explicaciones, Yamur se calmó un poco más y pudo evaluar lógicamente lo que estaba pasando. Sin embargo, el pánico a corto plazo que experimentó no pasó desapercibido para el equipo de rodaje. Todos vieron una vez más el amor de Yamur por Barb y cuánto la valoraba. Si bien el personal del set fue testigo de estos emotivos momentos, también quedó asombrado por el fuerte vínculo entre la pareja. Fue realmente difícil verte así, por un momento pensé que estabas herido, dijo Yamur, mientras la preocupación en sus ojos fue reemplazada por un ligero alivio. Ante la sensibilidad de su amante, Barb lo abrazó con fuerza y le dijo, gracias por pensar en mí. Pero no os preocupéis, solo estoy actuando, añadió. Con estas frases, los últimos rastros de ansiedad en Yamur desaparecieron lentamente. Después de este incidente, Yamur continuó observando a Barb durante todo el set. Observó atentamente cada movimiento de ella y quedó asombrado una vez más por el talento actoral de su amante. Con la confianza de la presencia de Yamur, Barb maximizó su actuación en el escenario y el rodaje se completó sin ningún problema. El equipo del set continuó hablando sobre la inesperada visita de Yamur y los emotivos momentos detrás del escenario durante todo el día. El profundo compromiso mutuo de la pareja estaba en boca de todos. Este incidente reveló una vez más cuán fuerte es el vínculo de amor entre Yamur y Barb. Este momento inolvidable en el set demostró una vez más lo especial que es la relación del dúo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.